La primera plantilla del Albacete Balompié ha despedido hoy la temporada con una última sesión en la ciudad deportiva, mientras que sigue a la espera de la llegada de un supuesto inversor. Varios son los jugadores que han recibido la propuesta de renovación del club, pero de momento prefieren no dar una respuesta hasta que el Albacete Balompié les asegure una estabilidad económica. Este es el caso, por ejemplo, de Víctor Curto, quien podría estar manejando otras ofertas de Cartagena o Cádiz. No, a ver, de momento tampoco ha hablado mucho con el representante porque ya él fue el primero que me dijo, su manera de trabajar es escuchar primero al club en el que estoy ahora y luego ya mirar otras cosas también en función de cómo vaya lo de aquí. El delantero ha asegurado que todos son conscientes de que la situación económica en el Albacete es grave y que aguantar una temporada más con retrasos sería insostenible para ellos. Pienso que se tiene que arreglar la situación y tener argumentos para darle a la gente que quieran renovar y a la gente que quieran fichar de que la cosa va a funcionar bien este año que viene. Porque si no, como tú dices, un año se hace, como el de este año, se hace muy duro. Y ahí siempre comento lo mismo, que aquí no tenemos sueldos de... O sea, no somos millonarios ninguno y hay que afrontar pagos cada mes y se ha hecho un año largo y complicado. Curto también ha hecho referencia al supuesto proyecto ambicioso del que hablaba el presidente la pasada semana. Quiero pensar que ellos tienen una solución para ponernos al día y para poder tener dinero, pues si el objetivo es quedar primeros, pues tener el presupuesto que hace falta para hacer una plantilla competitiva y optar a primer puesto. Por otra parte, Luis César San Pedro ha insistido en que su continuidad sigue sin estar clara y que tal vez su respuesta se podría demorar dos semanas más, coincidiendo con el cierre de la ampliación de capital. No sabemos absolutamente nada de lo que puede suceder aquí en dos semanas y si el proyecto está en el aire, pues todo está en el aire. La base y los cimientos de cualquier equiposo son los recursos que vas a poder tener para funcionar en la temporada siguiente. Durante el día de hoy, el club hablará con aquellos jugadores con los que no cuenta para la próxima temporada.